Parecidas un barquito de vapor Sous-titrage Société Radio-Canada 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 El centro del Pellín está podrido, es algo bien común en esta especie, empiezan a morir desde el centro hacia afuera Este Pellín debe tener 500 años, quizás más, no sé, pero es común que pase esto Es algo que yo me esperaba, pero estaba rezando para que no fuera así En todo caso, no voy a poder sacar los tablones anchos que yo quería para hacer mesa Lo que voy a tener que hacer mañana fue en el aserradero, aprovechar todo este anillo que está aquí Porque no se puede dejar esta madera así botada, por supuesto que no Así que vamos a tener que sacar viga, toda esta madera está sana, aquí también tenemos madera sana Vamos a poder sacar cortes radiales que son de súper buena calidad, así que no todo está perdido ¡Ay, Lesslie! ¡Ay, Lesslie! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.